La jefa de gobierno, Lady Repsamen, acaba de dar a conocer esta información que es bastante preocupante. Esta es la situación que se vive en todo el país y, obvio, la Ciudad de México no está exenta de esto. Informo que aproximadamente a las 6.38 de la mañana, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad, Omar García Jarfush, sufrió un atentado. Él se encuentra fuera de peligro siendo atendido en un hospital. Hubo fallecidos y varios detenidos. Se están realizando las investigaciones correspondientes. Estamos recabando información y ofreceré conferencia de prensa más tarde. Estoy en coordinación con la Guardia Nacional, tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la ciudad. Y pues vean ustedes la cantidad de retweets y de me gusta que le están dando en este momento a los dos tweets que publicó Lady Repsamen. Obviamente, vean esto, es muy interesante. Si el secretario de Seguridad Ciudadana está a merced de Lampa. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos comunes? Claudia Repsamen no puede con el paquete. Le deseo pronta recuperación, pero creo que sus reuniones por la mañana para tratar temas de seguridad no están dando resultado. Al crimen se le enfrenta con todo el peso de la ley, no con abrazos. Ya ve, los balazos son para los buenos. Vaya, vaya, ¿por qué los políticos de Morena no sufren atentados coludidos? En su entorno deben estar involucrados los responsables de estos actos, incluyéndola. Como que no entendieron lo de abrazos no balazos. No decías ayer, perdón, decir no es el término correcto. No alardeabas ayer que los índices delictivos en la Ciudad de México habían bajado un 44%, crudo baño de realidad. Sí, anteayer, más bien, anteayer que fue la reunión de la mañanera ahí en la Ciudad de México. Y sí, ahí presumieron 44% la reducción del delito según ellos. Si vieras como todos los días los de tránsito participan en el Zócalo, están extorsionando. En fin, a los delincuentes y criminales se les debe respetar porque son seres humanos. Y sí, son palabras de López Obrador. Cuenta de nuevo que la delincuencia había bajado. La estrategia del presidente no está funcionando. Que sus mamás les alcen la voz a esos maleantes. Bueno, pues hay que estar pendientes. No sabemos qué fue exactamente lo que ocurrió, pero pues decía yo, este es un ejemplo claro de lo que está pasando en el país. Si a García Jarfuch lo agreden, hay un atentado en contra de él, imagínense ustedes, todos los demás. Saludos.